Bueno, pues hoy es una noche especial Hoy quiero mandar un saludo a toda la Faniamanía Y no saben que gusto me da contar con la presencia de todos ustedes Como siempre lo decimos, en esta y en todas las vidas Me los llevan el corazón Y bueno, para toda la gente ¡Estamos de fiesta! Fania 97 ¡Diga la dama! El impresionante sonido Fania ¡Sabe que retumbe! ¡Plaza Los Gallos! ¡Alguito del Salón! Fania, 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 Fania Fania, Fania, Fania Fania, Fania, Fania ¡Impresionante! Y el famoso ¡Sigue en Rekipa! ¡Sigue en Rekipa! ¡Chicos malos, chicos malos, chicos malos! Fania 97 ¡A todos ustedes! ¡Ha llegado el momento! ¡Llegó la Fania, Fania! ¡Y entonces! ¡Llegó el show! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pania! 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 ¡Presionante! ¡Pania! ¡Impresionante! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pania! ¡Pan, pan, pan, man! ¡Pania, dinámica! de Toluca, para mi chica Cubiafira, Chuponcito, a queridos de las noches, como si ven a la familia, impresionante, para los 2213, en Alec Bicastania, siempre con la familia, el payaso pirulín, el payaso sin chiste, impresionante, onda roja, margarita chulo cerasto, siempre con la paña, de abrazo, llegó mi compadre, el famoso 11, la hermosa Pani, que llegaron al salón, paña, 97, paña, de abrazo, esta noche, para el famoso trompas y su amor de los Ellis postan 5, el guasón importantes, para el famoso Huaca, la México 8 empezando al salón, paa, paña, paña, 97, la banda de Toluca, chicos con da, el limón y ciclo, la hermosa Alizor, siempre con la paria ¡Impresionante! Caballeros Gaisis, para Loco Forever Enlace Rulas, Los Locos 13 Toda la banda de Toluca, esta noche Mañana mal traiciante, Comandante John, mi suegra Chupa Reacio, Palatea Chacala Mi chula de chulas, mi hermosa Odali ¡Iñegüencho! ¡Impresionante! ¡Panía! La mano se llama esta noche La risa del diablo ¡Mujer! ¡Noventa y siete! Almaluyo de Juárez, a los Pancho Locos Panchito Resta y 10 señores Y Ceci, mi chamaco Cazuamas Para Adali, Luis y Blanca, San Diego El puro, puro Pancho Loco Que vengo a la paria El puño Vanessa Toda la banda Bosque Chicos malos, Chicos malos Chicos malos Pan, 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 pan ¡Panía! ¡Noventa y siete! Para el Cesarino de las 13 Unanito Sexy, uno, seis El niño que vive Pequeño y no padrón Caballero Sexy Para Coca, Checoli Mi chamaco en la plazuela ¡Gama! ¡Impresionante! ¡Esa noche! Para... Para mi niña Gaby Gabo Bip Gabacho Mi compadre El famoso El famoso ¡Gama! ¡¡Impresionante! Pequeños Fancaspa Bachitos 3 en Cruz En cuadro En Alex Talia L. E. O. El Pulmo y El Fica Que vengo a la paria ¡Y ¡DIXO! ¡Fangan! ¡ 반ia! Loventa y siete Publicidades M.ск Santacruz 07 ¡Mira nada más! Suavecito Mania, pania, pania, pan Mania, pania, pania, pania Impresionante Y el trabajo Sigue Ricky Pan, sigue Ricky Pan Mira nada más Porque quiere Pero quiere Con el sabor de la pania Y que venga ya Mania Mania 97 Esa noche Para todas las metálicas popular El Patilla Y Largo Y el Calucha Los guajacos Del mercado Zapata Para mi niño Solidero Los niños de Numbra El chamaco El Alex El Juanito El Juanito Y ese Fabrito El Tony Basti Al Molloya De Juárez Impresionante Llegaron caballeros Que sí El loco Por él El astre Como siempre con la pania Para apoyos Esa Y delujis El pincho Ulises Los bolos Terminantes Para el 90 y 7 Para el 90 y 7 Para el 60 y 7 Para el 60 y 7 Famosos El Chico Casa José De Alcranco Siempre con la pania Pania 97 Descarga La tinta Para Chesterana Siempre con la pania Mi chamaco El Alan Mi chamaco Chuponcito Hermosa Quica Y Quim El Diábalos Famosos Z Y la negra Ahora Miguel Pico Y Chico El Impresionante Sonido Fania 97 Pania 97 Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Que el retombe Plaza en los rayos Alguien Todo el chavo Pania 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 Impresionante Para mi hermanito Chocos jugosos No hay vez que decir No hay vez que decir Que chulos trabajos Chocos jugosos Un placer en esta vida Trabajar con ustedes Y la afania DJ Impresionante Animo señores Para la vela Suso Mi compadre Juan Bienvenido A Y Impresionante Omar Rojas Para tratar de activos nuevos Organización de crisis Con dicciados El orgullo Para Luque Sobe Estamos Para Pichu Luis El Prueblo De Miranda Toda la Perra Vida Pania 97 Para el guapo De guapo Siempre Pania Para pequeños cazadores Los morros Uno Suicis Pachitos Peche Pimimora Cinco Cuatro Pancho María Para Pimimu Poderoso Para Ani García Chuponcito Angelitos De la noche Chivo Nix El poeta Impresionante Pania Esa noche El placer de ser Perros del mar Colonia El Salvador Para Kiko Flaco Bola Y el Tinguino Y el Capi Toda la banda Famoso Tico Impresionante La cumbia Impresionante Suavecito Pania 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 Impresionante Pania 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 ¡Siempre! 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 Llegaron mis machos locos Don Lucas Comandante Rafa El famoso Caguamas Para los hijos de la noche Pachitos 13 Que nos acompañan Niños Córdoba Eveli Paola Hernán Iguaca Dintiendo Mara y Tijuana Daniel 97 Para mis locos por él Caballeros 3 Para la banda SSH Mi chamaco César Laval de RPD Gachito y el Chonis ¡Esta es el chamaco! Polvia 97 Para Toluquita La Bella Organizaciones Mi chamaco El Natal El Diablo Soy de Chester Hola La Perra Mía 37 Para mis chabas Confechones Para Pachitos de Toluca Su amor la linda Twenty Impresionante Para el cuello Parisa La bala de Bossy Y los dos malos chicos A los chicos A los chicos A los Pan 판 ixed Panipping Pan Pan R 915-4 El payaso Tidulín Payaso sin chiste Impresionante Ocasio al 50 Y que pego a la paga El Rolas Mis precisamenteores Para mi compadre Cristian Los Vereosos någontingундistas Pan, 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 pan Pania Pania 97 Analización abrigada Para Almas Olidarias Y la Bana RPB Impresionante, Omar Rojas